¿Cómo fue construido el barrio? Puede hacerse cuando se hacen obras en terrenos como el de esa zona de Lugano y la proximidad de la desembocadura del Celdáñez hace presumir que los problemas que aparecen en la piel de los chicos y en las plantas de los pies de las personas mayores del barrio estarían vinculados a esa situación. En base a los estudios de suelo que hicimos a pedido de la comisión vecinal y la directora de la escuela aparecieron dos cosas que podrían denominarse patologías del suelo. Una de ellas es que alguna de las muestras de las tres que sacamos, una de ellas especialmente, aparece con bastante acidez, una acidez parecida a la que tienen las gaseosas, para dar una idea. Y por otra parte apareció, nosotros verificamos mercurio, plomo, cromo, que son metales pesados conflictivos generalmente, que pueden generar dermatitis, que era una de las cosas que se mencionaban como existiendo en el barrio. Y apareció que había trazas de mercurio insoluble. ¿Puedo hablar entonces de que el problema de los habitantes de este lugar, de la piel, fundamentalmente, es producto de este tipo de elementos orgánicos, inorgánicos que han encontrado a través de los análisis? No parecería ser, porque más son causas de higiene de tipo general o algún otro componente. Porque no aparecieron casos de mercuriosis, esto dicho por uno de los dermatólogos, y otra de las dermatólogas que yo entrevisté, porque cuando hicimos la toma de muestra dirigí el operativo, me dijeron que eran dermatitis de tipo general, producto de la higiene fundamentalmente, y en ningún caso se veía dermatitis de toxicología química. Gracias. Gracias.